Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una clase para todos ustedes que están interesados en comprender las técnicas o los procedimientos de la pintura y del dibujo desde cero. Y son clases muy entretenidas en grupos de cinco personas para podernos entendernos con otros, o individuales, depende de cómo lo elijan ustedes. El costo en materiales es mínimo porque usamos simplemente un bloc, un lapicero y una goma, unos colores al óleo básicos y unos pinceles con un poquito de trementina para poderlo diluir y con eso estamos porque vamos a pintar sobre el mismo bloc. En la clase vamos a hacer ejercicios básicos que ustedes después pueden practicar en la casa y emplear esos ejercicios para la construcción de sus propios cuadros. Las clases online tienen una duración de 45 minutos, así es que les pido que sean puntuales para poder aprovechar el tiempo. Vamos a comenzar por lo primero. En el dibujo lo primero que hay que hacer es comprender la forma de una manera geométrica. Vamos a ver que mi cabeza es un óvalo y que esta taza es un trapezoide y el gatito es una bola. Esto de buscar la geometría que parece ser un juego es la base fundamental de la estructura del dibujo. En general cuando uno empieza a dibujar comienza por un lado, comienza por un extremo y termina por otro extremo. Eso a veces facilita el trabajo. Hay personas que están habituadas a hacerlo de esa forma y les salen las cosas bien, pero no garantiza que ese dibujo vaya a estar bien compuesto, porque uno puede terminar el dibujo y darse cuenta de que el pie se le sale fuera del rectángulo, se le sale fuera del papel, se le sale fuera de la tela. ¿Y cómo rehaces de nuevo el dibujo después de haber pasado tanto tiempo haciéndolo? Siempre es más fácil empezar la casa por el terreno que empezar la casa por las cortinas. Los detalles también son bonitos, pero la estructura es lo que sujeta esos detalles. Hay que aprender a estructurar el dibujo antes de ponerse a terminarlo, porque de nada sirve terminar, comprar unas buenas cortinas para la casa si después no te venden el terreno para construirla. Existe también el convencimiento ingenuo de que uno puede aprender una profesión, que uno puede ser profesional en la pintura de una forma independiente. Y sí, se puede. Si tú estudias, analizas, te das el tiempo y el esfuerzo de comprender cómo llegar a conseguir las metas de una forma eficiente o eficaz, lógicamente puedes desarrollar tu propio trabajo, tu propio oficio. Pero estoy seguro de que vas a tener que ayudarte los recursos tradicionales para comprender cómo llegar a esas metas. Y esos recursos tradicionales son los mejores materiales. Pero independientemente de que no hayas ido a una escuela o a un profesional, vas a tener que buscar los recursos de algún sitio. Y la pólvora ya está descubierta. Pasarse tiempo en buscar los componentes de algo que ya está más que comprendido es una pérdida de tiempo. Dibujo es la representación gráfica de una forma. Forma es el contorno que delimita un cuerpo a un espacio. La forma siempre delinea un contorno interior a la vez que está delineando también un contorno exterior. Lo importante a considerar en un dibujo es la proporción de las cosas y la ubicación de cada cosa. Por eso que hablamos de cajas grandes y cajas chicas. Las cajas chicas debemos ubicarlas siempre acorde con el lugar donde están, con su proporción y tamaño. Proporción y ubicación son dos aspectos importantes a considerar en la realización de cualquier dibujo. La proporción de algo y la ubicación de ese algo en su lugar. Lo primero a considerar al realizar un dibujo es el centro de la hoja, el centro del papel, el centro de esos límites donde en su interior voy a construir el grupo de aspectos que quiero dibujar. En este caso estamos dibujando una botella y una copa. Lo primero que hago es considerar esa botella y esa copa como una caja grande. Al considerarla como una caja grande veo que tiene una forma trapezoidal y voy poco a poco en esa caja grande construyendo las cajas chicas. Esas cajas pequeñas no son nada más que los espacios entre un objeto y otro. Puede ser también aspectos particulares no solamente de la botella o de la copa, sino también del espacio que ocupa alguna posición. Como en este caso yo voy a comparar el alto de la botella en el espacio entre la copa y el alto de la botella. Ahí no hay nada dibujado. Pero yo estoy considerando ese espacio hasta la altura de la botella como un cuadrado en el espacio exterior y lo dibujo en mi dibujo interior también. Lo comparo y veo que esa relación de proporciones se ajusta. Las cajas chicas son importantes de irlas siempre evaluando mediante líneas de relación vertical, horizontal, inclinada, mediante la observación de los espacios interiores, de los espacios exteriores también, y ir siempre borrando aquello que no está en su sitio y ubicándolo en su proporción y en su ubicación continuamente. El trabajo del dibujo no es ni más ni menos que corregir, corregir, corregir todo el tiempo. Y ajustar unas proporciones a las otras, unas líneas a las otras, los tonos a otros tonos, y ir comparando una proporción con la otra. Esto nos desarrolla el sentido de las proporciones y después vamos a ser cada vez más precisos en el reconocimiento de dichas proporciones. La habilidad del dibujo se desarrolla mediante repetir un hábito. Técnica es un hábito repetido y oficio es el dominio de una técnica. Entonces, cuanto más se habitúa uno a repetir una y otra vez la comparación entre proporciones, la comparación entre figuras geométricas que se describen a la hora de encontrar espacios, de encontrar formas. Ahí vemos una especie de trapezoide, arriba podemos cortarle y transformarle en un triángulo, y ese triángulo compararlo si es el mismo tipo de triángulo que dicta la copa con el mismo triángulo que tengo yo graficado en el papel, en este caso en el pizarrón. Ahí vamos viendo la altura de la copa comparándola con la altura de la botella. Nos damos cuenta de que la botella y la copa o la base de la copa y la base de la botella están en línea, que yo lo tenía más abajo. Ahí vamos corrigiendo. Como os digo, el dibujo es un permanente corregir. Una vez hemos cumplido con la tarea de hacer las proporciones en el papel de una forma bidimensional, tenemos que empezar a comprender estas cosas en tridimensionalidad. Lo que estamos haciendo tenemos que comprenderlo tridimensionalmente, a pesar de que nosotros lo observamos desde una posición frontal y los objetos se ven simplemente bidimensionales porque no alcanzamos a ver lo que hay detrás de la apariencia frontal, pero sí tenemos que comprender que existe esa apariencia frontal y esa apariencia posterior, y que entre la frontal y la posterior existen dos laterales en profundidad. Eso tenemos que comprenderlo para poderlo graficar a la hora de entonar un dibujo. Para entonar un dibujo tenemos que comprender qué tipo de intensidad de luz está recibiendo ese cuerpo para poder darle la volumetría. En ese caso tenemos que ir evaluando cuál es el oscuro más oscuro de la figura, comparando con el más oscuro, el segundo más oscuro, tercero más oscuro, cuarto más oscuro, quinto más oscuro y así sucesivamente hasta llegar al blanco. Y después retomamos el mismo ejercicio comparando el blanco con el siguiente más blanco, tercero más blanco, cuarto más blanco y así sucesivamente vamos dando el volumen de la figura. Ahora estas figuras tenemos que insertarlas dentro de cuerpos geométricos para poder comprender que tienen un aspecto frontal, uno lateral, uno superior, uno inferior. Para poder entonar un dibujo, antes de entonarlo tenemos que comprenderlo dentro de un sistema geometría. Esta copa que tenemos en el dibujo, estamos dibujando, es un cuerpo inserto dentro de un poliedro, dentro de un prisma. En ese prisma existe una parte frontal, una parte trasera, una parte lateral derecha y una parte lateral izquierda. En este caso estamos haciendo el cilindro del centro de la copa, el óvalo de la base, inserto dentro de ese cuadrado el prisma en fuga y de esa forma nos puede quedar una copa con su eje vertical y con sus proporciones adecuadas también. Pero tenemos que comprender lo inserto dentro de esa figura geométrica, de ese prisma que la incluye. Y dentro de ese prisma va a existir un cono, el cono de la copa, el cilindro del mango de la copa, la parte plana de la base todas esas cosas tenemos que tenerlas dentro de nuestra memoria y comprenderlas a nivel tridimensional para poderlas después entonar adecuadamente. La botella lo mismo, la botella la estamos insertando dentro de un prisma. Nosotros inventamos, nosotros no solamente lo observamos, en realidad el prisma no lo observamos, pero nosotros tenemos la capacidad de imaginarnos la botella dentro de un prisma para que sea un objeto con un eje circular central y con unas dimensiones desde ese eje hasta los lados que sean simétricas, que sean paralelas, que sean iguales. Entonces hacemos dentro de ese prisma, hacemos un prisma más pequeño para ubicar la parte alta de la botella, ese cilindro de la botella. Y después la parte más ancha, que es el cilindro bajo la botella, inserto dentro de ese prisma en este caso, que podría ser también un cilindro, pero nosotros estamos utilizando un prisma para poderlo graficar, para poderlo mostrar, para haceros comprender que las cosas están dentro de unas figuras geométricas simples. Una vez comprendido eso, deberíamos empezar a darle volumen. Y para darle volumen basta simplemente con hacer un tipo de líneas paralelas. Podemos hacer líneas que sigan la forma del volumen, es decir, líneas curvas, líneas entrecortadas, líneas cruzadas, cruzadillo. Podemos hacer simplemente manchas, manchas con un carbón, con un lapicero. Es decir, las formas de entonar son múltiples. Vosotros tenéis que ir experimentando y explorando cuál es la que más os gusta, cuál se adecua más a vuestra personalidad. Hay personas que sí, que pueden hacer las líneas paralelas, relajados, tranquilos. Hay otros que necesitan una cosa más rápida, pueden hacer manchas. Depende del carácter de cada uno. Así se aplican los procedimientos técnicos que son adecuados para cada carácter. Para volumetrear un cuerpo, o para oscurecerlo, utilizamos cruzadillo. Cruzadillo son líneas paralelas que nos sirven para oscurecer los tonos del modelo. Existen distintas formas de oscurecer una superficie. Hay personas que lo hacen con una punta muy fina, dando vueltas al lapicero alrededor, alrededor, alrededor. Otros lo hacen con líneas paralelas, siguiendo la forma del modelo que están pintando. Otros simplemente con manchas. Lo que sí es importante comprender a la hora de entonar es que a más proximidad a la luz, hay mayor contraste. A más lejanía de la luz, el contraste se esfuma, se pierde, hay menor contraste. La precisión y la destreza son valores en el arte, pero para conseguir esa destreza es necesario hacer trazos decididos, fuertes y con el canto del carboncillo. Es decir, no con la punta, porque la punta del carboncillo te permite solamente hacer el movimiento de muñeca. En cambio, con el canto del carboncillo puedes hacer el movimiento gestual del brazo, hacer líneas más largas, mucho más precisas, mucho más intensas y con mayor soltura. En el mercado puedes encontrar todo tipo de lapiceros, todo tipo de grafitos con distintas gradaciones, unos más blandos, otros más duros. Los papeles para dibujar, en principio puedes usar cualquier papel. En realidad, el papel bond es fácil para poder hacer dibujos, sobre todo para hacer bocetos. Ahora, si quieres hacer un dibujo de mejor calidad, puedes preparártelo sobre un papel Heller. Hay Heller mate, que es bastante bueno. El Fabriano también es bastante bueno. Hay distintos tipos de Fabriano. El Ingres es un papel bastante bueno también. El Murillo te puede aguantar también. Es decir, hay nombres en todas las partes. No sé en qué país estáis vosotros, pero cada país tiene su muestrario de papeles y generalmente los papeles son de buena calidad. Ahora, también podéis prepararos un soporte en tabla. Podéis preparar tablas con aparejo, mezclado con carbonato de calcio y disuelto en diluyente duco. Y de esa manera, con espátula o con brocha, podéis pasarle por sobre la tabla, lijarla bien y ahí vais a graduar vosotros por la cantidad de carbonato que le pongáis. Os va a quedar más absorbente o menos absorbente. Cualquier duda que os surja en cuanto a materiales, podéis mandarme un WhatsApp y podemos conversarlo también. Bueno, yo sé que hay muchas cosas que os gustaría conversar conmigo sobre dibujo, pero os voy a dejar con unas imágenes. Os voy a dejar con distintos dibujos. Unos son míos, otros son elegidos, para que veáis las distintas formas de afrontar un dibujo. Espero que esta clase os haya sido de interés. Como os digo, cualquier duda que tengáis, podéis mandarme un WhatsApp siempre, en cualquier momento estoy dispuesto para ayudaros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vas a encontrar un montón de aspectos interesantes de conversas, de clases gratuitas, charlas inspiradoras, que hablan sobre los procedimientos técnicos del dibujo, de la pintura, y no solamente eso, sino que también estamos hablando de aspectos humanos, de cómo desarrollar una conciencia moral, cómo podemos desarrollar también un ideal cura humana. Yo os invito a formar parte de este curso de 24 clases, dos clases por semana, son ocho clases al mes durante tres meses, y en este curso vamos a tocar temas sobre cómo construir los dibujos, cómo proporcionarlos, cómo transformar esas cosas que vemos en geometría. Después de eso vamos a hacer algunos ejercicios de perspectiva, para comprender cómo se proyectan los cuerpos, algunos ejercicios también de anatomía, para comprender un poco la anatomía más externa del cuerpo humano, y finalmente vamos a trabajar con las gamas de colores, para poder comprender cómo armonizar los colores de un cuadro, para que adquieran una notoriedad, un atractivo, una singularidad que de otra forma no podemos conseguir. Os invito, os dejo el teléfono a continuación, y os pido que podáis suscribiros al canal, para ir viendo los vídeos que voy subiendo cada semana. Y os espero en las clases.